Toque de baja negra Los quince no son cool Saca la vaca negra que llevas dentro Misma fórmula de tus malteadas Zula Con un toque de vaca negra Nueva tapa rosca que abre en un solo paso En empaque de larga duración Zula Mostra tu lado vaca negra y estoqueanos Zula Somos pura confianza Saca la vaca negra